Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí empezamos con un día muy soleado sobre la ciudad de Buenos Aires. Impresionante el día, muy pero muy lindo. Ahora después Marina seguramente me dará las coordenadas del pronóstico del tiempo y demás y de la actualidad, de la temperatura actual y demás. Bueno, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Estamos aquí en esta radio lindísima todos los sábados entre las 13 y las 15. Ya casi hace un año. También Marina después me va a decir cuando empezamos el año pasado. Y hoy tenemos... A ver, antes de contarles el programa que vamos a hacer, que seguramente tenemos a muchos de ustedes escuchándonos por AM, por la radio, AM 1220, o para mí, lo que hace casi todo el mundo ahora, escucha por los celulares, por las computadoras, a través de comedios.com. A ver, primero obviamente anoche, anoche pude darme cuenta de Twitter, que llegó antes con la noticia que los portales. Estaba mirando una película y me sale... No sé si Twitter tiene un servicio, no sé qué. A mí no me interesa, pero bueno, lo hacen. Que es noticias para ti, ¿no? Te pueden poner cualquier noticia que a vos no te interesa, pero te la tiran como que tenés con una llamadita ahí en el Twitter. Y ahí decían que le había dado positivo la prueba de andrógeno. Así que me fui inmediatamente a los portales, corté la película, y en algunos todavía no estaba. Y a los 3, 5 minutos de eso empezaron a aparecer. Bueno, ayer fue el cumpleaños de Alberto Fernández, y al terminar, él después lo puso por Twitter, al terminar la reunión, supongo, la comida, se dio cuenta que tenía 37.3, tenía fiebre 37.3, y le dolió un poco la cabeza. Así que bueno, alarmas, lo más importante, y ahora quedó pegado totalmente la vacuna, ¿no? Había ya comentarios en toda la Argentina, en todo el mundo, sobre algunas vacunas, en particular específicamente la rusa, que habían pacientes, personas, que se habían vacunado una o dos, o las dos dosis, como es el caso del presidente, y habían contraído el coronavirus. Así que atención, alarmas, alarmas, alarmas importantes por este tema, porque bueno, evidentemente como quedó pegada Sputnik en el mundo, porque todo el mundo sabe que Alberto Fernández es el primer presidente, el 18º presidente, 18º lugar de presidentes que ha tenido COVID, pero el primero en el mundo que tiene COVID después de haberse vacunado. Así que alarma importante para toda la Argentina, para la mayoría de los casi 4 millones de personas que están vacunadas, o 3 millones y pico, o 4 millones y algo. Así que bueno, una gran preocupación en este sentido, y bueno, vamos a ver cómo sigue la situación con Alberto Fernández. Así que ahí después le voy a pedir a Marina, cuando la presente, en un segundito, que me lea el descargo que hace el Instituto Científico que fabrica la vacuna en Rusia. Ahí vamos a, después la vamos a escuchar a Marina. Punto. Tema vacuna. Mi padre tiene 94 años, vive en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, y como cientos de bolivarenses de la tercera edad, no está vacunado ni la primera dosis. Así que lo estoy poniendo en mi Instagram, también lo puse en Twitter, para la intendencia de Bolívar y para la provincia de Buenos Aires, que sepan que la gente está desesperada por necesidad de vacunarse, haciendo la salvedad de lo que el comentario acabo de hacer con la noticia de anoche del coronavirus del presidente, que obviamente está vacunado con las dos dosis, ¿no? Una en enero y otra hace poquito. Así que para mi padre, Benjamín Mazuca, y para todos los amigos de él y la gente en Bolívar que él no conoce y que son cientos de cientos que no están vacunados, allí les pedimos que sean más sensibles y que tengan en cuenta eso, ¿no? Porque la patria es el otro, pero nos vacunamos nosotros, los amigos. Eso es lo que pregona el kirchnerismo, ¿no? La patria es el otro, los queremos, son ustedes, todo ese relato que es una mentira, porque cuando tienen que poner la vacuna a la gente, la ponen a sus amigos. El caso de vacunación VIP nos demuestra un ejemplo concreto. Esta semana falleció Sofía Sarkani, la hija de Ricky. A mí me pegó muchísimo una chica jovencita, 31 años, falleció en Miami, y realmente pegó duro en todo el ambiente de la gente que la conocía y realmente fue una desgracia, ¿no? Tremenda. Así que lo que debe ser vivir sin una hija. Y bueno, mi saludo y mis condolencias, como se lo mandé por las redes a Ricky y a Graciela, creo que se llama su mujer, una pérdida tremenda la de la hija de Ricky Sarkani. Punto. Estos días vi un documental, en este caso de Pepe Mujica, un genio. Pepe Mujica, el presidente más pobre, tal vez que haya existido en la historia de los últimos 20, 30, 40 años, con una cultura, una... Miren, a mí no me gusta el tango, y me empezó a gustar el tango un poco porque es el documental de Kustúrica. Tienen algunas partes que obviamente puso tangos, como termina con un tango, La Última Curda, por ejemplo. Así que me encantó. Si lo ven, presten mucha atención a todo, a todo el documental, pero presten mucha atención desde que el Volkswagen de él, el escarabajo, sale de su chacrita, de su quinta, que la va a donar, porque él no tiene hijos, desde que sale hasta que llega a entregar el mando, es decir, el último día de su presidencia. Estuvo en 2010, 2015. Son seis o siete minutos en donde Pepe Mujica, desde adentro del auto, va hablando con su interlocutor y comenta cosas simples de la vida y cosas muy profundas de la democracia, del capitalismo, etc. Ese es fantástico. Así que, más que nunca, súper fanático de este señor que se llama Pepe Mujica. Voy a saludar a mis compañeros. Hola, Rodrigo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Macu. Un placer saludarte también a Marina y a los oyentes. Perfecto. ¿Todo bien? Todo perfecto, Macu. Después podemos hablar del coronavirus, que también sigue afectando al fútbol. Sí, tremendo. Tremendo lo del fútbol. Bueno, Racing recién ahora se está recuperando, pero tuvo como 15 jugadores, ¿no? Desde Mena en adelante, creo que fue el primero. Exactamente. Sí. Y ahora le tocó a Gimnasia, que tiene también, hasta ayer tenía 12, hoy amaneció con 14 casos. Es impresionante, impresionante. El tema del coronavirus, la segunda ola, hay que cuidarse tanto, tanto, que es impresionante. Bueno, esto es una llamada de atención, lo del presidente de la Nación, ¿no? Con las dos vacunas, porque no es que tiene una sola, como la mayoría de toda la gente que tiene acá en la Argentina. O sea, el 80% de todos los vacunados tienen una sola. Así que estén muy atentos a esa circunstancia. Hola, Marina, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Macu. Buenas tardes para vos, para Rodrigo, y para toda la gente que está del otro lado, como todos los sábados. Hermoso este día, ¿eh? Vos comenzaste el programa diciendo 21 grados actual en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Vos tenés ahí la declaración, en rápido, porque seguramente en un ratito vamos a estar ya con Dani Vilota. ¿Tenés la declaración oficial de los creadores de la vacuna Sputnik? Sí, porque tras conocerse, ¿no? Recién contabas en la apertura del programa el positivo de Alberto Fernández. Lo que puso, lo que publicó en las redes en el Instituto Gamaleya es no se entristece escuchar esto. Sputnik B es 91,6% eficaz contra infecciones y 100% eficaz contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves, le deseamos una rápida recuperación al presidente. La verdad, esta es una manera de responder como diciendo, bueno, les paso la pelota y ahí fue la respuesta oficial del Instituto Gamaleya. Claro. Cuando nos vendieron la vacuna, supongo, científicamente no lo puedo acreditar, pero era como para prevenir el coronavirus. Ahora parece que hay una nueva circunstancia, una nueva alternativa. Bueno, gracias, Marina. Ya tengo a mi entrevistado del... Primero vamos a hablar de política, pero permítanme, y le pido a Dani que me espere un segundito, contarles el programa de hoy. Después de Daniel Vilota, que es un periodista súper informado, un genio, un amigo, aparte que escribe en perfil La Nación, está en el canal de La Nación con Pañi, en fin, tiene una actividad, es docente, tiene una gran actividad en la provincia de Buenos Aires. Ahora voy a hablar con él. Va a estar hoy Martín Rebaudino, como siempre nuestro chef, invitado para su columna. Vamos a tener a un artista que a mí es uno de los artistas que más me gustan, que es Sergio Rollerone. Sergio, lo conocí por casualidad, porque me llegó Ignacio Gutiérrez Saldívar en Mendoza a la casa, una casa museo, en realidad una casa galería de arte que tiene Sergio en los alrededores de Mendoza, en un lugar divino, lleno de quintas y de fincas. Y hoy vamos a hablar con ese artista descomunal que es Sergio. Pablo Bogiano. Pablo es director musical, vive en Viena y tiene una carrera que te caes de espalda. Tengo que leerla, pero no sé, es tan larga el currículum que tiene que es fantástico. Es genial estar hoy en contacto con Pablo Bogiano, un director musical de nivel mundial argentino que vive en Viena. Majo Ferreri es una chica que se reinventó a sí misma, era periodista, cerró la revista y cuando cerró la revista se quedó sin trabajo, vivía a 100 kilómetros de Buenos Aires. Inventó todo un negocio en Instagram, es decoradora, ama las flores, es un personaje hermoso, Majo, vive en Barcelona, desde ahí desarrolla todo su trabajo. Quise hacer un vivo el otro día y por estas cuestiones de la tecnología no lo pudimos hacer, así que la invité para hablar en la radio. Pronto haremos el vivo. Y luego, una bebida que está de moda desde hace muchos años, que es el café. Vamos a hablar con un café máster, es Diogo Bianchi. Diogo nació en San Pablo, en Brasil, y se casó con una mujer argentina, hace un tiempo, creo que desde 2014, está en Buenos Aires, y tiene una actividad muy, muy importante en el desarrollo y en el comercio y en la divulgación del mundo del café. Así que vamos a hablar con Diogo. Será un placer hablar con él y conocer mucho, mucho del café. Hoy sí que vamos a tomar un buen café con Diogo Bianchi. El señor Daniel Vilota está aquí en la barra de Macu, se llama la barra de Macu porque son amigos los que hablan conmigo y si no son amigos, nos volvemos amigos y además porque me encanta comer en las barras y salir un poquito. Ahora hay que cuidarse un poco de todo eso, pero bueno, en las épocas normales. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Macu. Un gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo anda eso? ¿Bien? Bien, tranquilo, aquí trabajando, preparando ya cosas para la semana que viene. ¿Parás en tu actividad deportiva? Porque jugabas, vos y tu mujer jugaban al tenis, ¿no? Sí, no, yo jugué un rato ayer y me toca de nuevo el lunes. Tengo lunes y viernes. Bien. Y después de chofer de tu mujer cuando ella va a jugar, ¿no? También, varias veces, sí. Y con cariño, sin problemas. Por supuesto. Por eso es que estás felizmente casado. Daniel, si yo te tuviera que decir, a ver, desarrollame un poco el panorama político. ¿Por dónde empezás? A ver, vamos a tratar de... Hay una circunstancia que fue la que ganó lugar la semana pasada y es muy importante porque está vinculado a este rebrote de la pandemia que es la posibilidad de posponer por un mes las PASO y las elecciones generales. Algo que la oposición y el oficialismo venían conversando en el Congreso de la Nación, yo te diría que desde el mes de enero, que tenían cierta regularidad. Hay que ponerse también en el lugar de la oposición. Es muy difícil decirle que no a un gobierno cuando se espera una segunda ola que ya ocurrió en el mundo y que ha sido realmente un rebrote fuerte del coronavirus. Pero que yo creo que se enturbió esta conversación con una reunión que la semana pasada hubo en la Casa Rosada cuando Santiago Cafiero, tal vez con apresuramiento, contó algo de lo que había charlado con Cristian Ritondo. Hay que recordar que Ritondo es el jefe de la bancada PRO en el interbloque de Juntos por el Cambio sobre este tema. Quiero decir, ¿dónde pudo haber estado el apresuramiento? En que esto se venía ya conversando con Ritondo precisamente, pero también con el radicalismo y a través de Máximo Kirchner. Probablemente, digo, esto haga que ese tema retroceda unos pasos, habrá que ver hasta dónde, porque también es cierto que... Perdón, Daniel, pero en esa reunión también estaba Máximo Kirchner. Sí, claro, estaba Máximo Kirchner, es cierto. Pero hubo un apresuramiento, o por lo menos ganas, supongo yo, de embretar a la oposición con este tema. Claro, claro. Esto es lo que derivó... Es cierto que la oposición siempre aparece en una actitud extraña y parece que siempre lo embretan bastante fácil con estos temas. Sí, ya le había pasado a Macri con el tema del impuesto o de la parte que le quitaron a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En Olivos. Exactamente. Bueno, calculo que todo esto, y a partir de lo que pasó con Fernández, va a demorar un poco todas estas cuestiones. De hecho, ya sabés que no se hace la reunión que estaba prevista para esta mañana entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, pero que también... Anoche, perdón, anoche había una versión que se iba a hacer, que le iba a hacer igual a Fernández, y esta mañana se descartó, ¿no? Es que era imposible. No, 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 pero digo no, no, por Zoom, por Zoom, digo virtual. Sí, bueno, no lo sé. Yo creo que finalmente esa reunión, además de cualquier otra cosa, tiene este antecedente que la pone también entre paréntesis, ¿verdad? Yo creo que la oposición ya a esta altura sospecha mucho de hasta dónde el gobierno cuando lo llama a conversar, no hace simplemente por el tema que tiene adelante o por el que convoca. Bueno, eso en un contexto donde además, más allá de todo esto que contamos, da la impresión que al oficialismo no le está yendo demasiado bien con las encuestas, si fuese así, nadie tiene un dato demasiado cierto todavía, sería bastante lógico a partir de lo que está ocurriendo también con la economía, que está, digámoslo, también además de la contracción con la que asume Alberto Fernández y todas las demoras en reactivarse, muy condicionada por todo lo que pasó el año pasado con la pandemia. Y por supuesto, la polémica que rodea acerca de qué hay que hacer en esta etapa, porque hay que recordar que el gobierno decidió para poder acordar con el fondo que ya no haya más IFE, que ya no haya más ATP, y entonces un cierre completo podría traerle a la economía quitarle, digamos, cualquier síntoma de tibia reactivación que está teniendo. Bueno, todo esto donde también hay que decirlo, Macu, al gobierno le resulta en cierto punto funcional poder cerrar todo, porque es lo que te garantiza que finalmente todo el mundo se resigna, para decirlo de una forma, a cumplir con la normativa que exige que estemos en una etapa diferente. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier fin de semana en el conurbano, pero también en la capital federal, uno puede sin mucho esfuerzo comprobar que nos hemos relajado todos, pero básicamente el Estado, muchísimo con relación a la exigencia sobre cómo comportarse. Alcanza a ir a cualquier bar de Palermo Viejo, te podría citar casos también del conurbano, donde ya ni siquiera se conserva más la distancia entre las mesas. Es decir, una combinación entre la necesidad de facturar, que lógicamente sienten los comerciantes, el aburrimiento de la gente de estar encerrada, cierta necesidad de todo el mundo, también de los municipios y de los gobiernos a recaudar, están derivando en que los controles sean mucho más relajados. Así que esto va a traer polémica, insisto mucho en esto, al gobierno le resulta mucho más conveniente restringir y repartir responsabilidades cuando la primera que te aparece como lógica e incumplida es la del Estado con que la ley se cumple. Totalmente. Sé que no se te va a pasar por alto este detalle, a pesar de que ya sabemos que la vacuna que tiene mayoría en la Argentina, la rusa, se estaba vacunando a los argentinos. Ya había algunas versiones de que había gente que se había enfermado después de ponérsela también. Ahora bien, toma otra altura esto con el tema del COVID positivo del presidente de la Nación. Políticamente, ¿cómo lo ves a eso? No, mirá, es que la vacuna de ningún modo te da garantías de no contagiarte. Lo que te permite es transitar mejor la enfermedad. Ya en el verano se había vacunado el intendente de Miramar y aún estando, digamos, con posterioridad al periodo donde la vacuna entra en vigencia o te genera anticuerpos, es decir, tres semanas después se contagió. Me parece que hay un error de apreciación. No es que la vacuna te garantice. Te da un alto nivel de inmunidad, pero te podés contagiar igual. Probablemente Alberto Fernández, por la actividad que desempeña, resuma bastante bien uno de esos casos. Y también esta idea de que todos nos cuidamos. Yo creo, lo digo con muchísimo respeto, que es muy difícil que el presidente de la Nación, por el tipo de actividad que cumple, tenga todos los resguardos. Pero creo que estaba claro de antes que la vacuna no te evita el contagio. Lo que te ayuda si te contagias es a transitar la enfermedad con consecuencias más, quiero decir, menor fiebre, tal vez no neumonía, pero eso no significa que no te vayas a contagiar. Me parece que eso estuvo claro siempre. Por supuesto. Bien. ¿Cómo lees la asunción de Soria en el Ministerio de Justicia? ¿Cómo lo ves y cuál es el camino que se va a trazar el nuevo ministro? La sensación es que Soria llega designado por Alberto Fernández. Soria se ha encargado de decir que tiene simpatía por el kirchnerismo, pero que no lo es. Y que me parece probablemente que es muy difícil que los objetivos que se ha propuesto cumplir los logres. La mayoría dependen del Congreso. Sobre todo, todas las reformas al sistema judicial que querría introducir el presidente o la vicepresidente o el presidente para conformar a la vicepresidente, eso es bastante difícil de discernir, pero en todos los casos me parece que Soria tiene un condicionamiento mayor y que es qué va a pasar con las elecciones, sean en octubre o en noviembre. Quiero decir, dentro del frente de todos, sea cual fuera el resultado, quiénes son los ganadores. Si los ganadores, quiero decir, o los que obtengan mejor resultados dentro del frente, es el kirchnerismo, a mí me parece que eso va a ser, o le va a dar a la Cristina finalmente, el aval que buscaba o creía que precisaba para avanzar sobre el gobierno o sobre el gabinete, mejor dicho, de Alberto Fernández. Atención porque me parece que esto que es algo que está literalmente resuelto y que entonces va a transfigurar a la composición y los objetivos del gobierno de la Nación, teniendo en cuenta que después de octubre, también de nuevo, sea cual fuera el resultado, ya se habrá cumplido casi la mitad del mandato del gobierno del frente de todos. Más avance el kirchnerismo, se debe estar preguntando la gente, y otro tema, entonces, aplazar las elecciones no es sólo una cuestión de la oposición o para enfrentar la oposición, sino también de materia interna. A ver, yo creo que la oposición, estamos hablando de Juntos por el Cambio, no veía tan mal, no sé qué va a resolver, estamos hablando de una conversación que han tenido, posponer las elecciones, porque la mayoría de sus electores pertenecen a grupos etarios de riesgo con relación al virus del COVID, y entonces probablemente se viesen retraídos a votar en medio de una pandemia. Hay una cosa que estamos perdiendo de vista todos por ahí, Macu, y es que a partir del 28 de abril se espera que comience la Argentina una ola de frío, y es probable que como con cualquier hora de frío, ya tengamos más casos de gripe. Entonces a mí me parece que la oposición también evaluó eso, y evaluó también su conveniencia, porque hay que decirlo también con claridad, me cuesta mucho este rol donde la oposición quiere que asumamos, que es simplemente un espectador ingenuo de lo que el gobierno le propone. Me parece que está bastante lejos de esos, que tienen una mirada bastante profesional de la política y de los actos electorales, y entonces me parece que eso es lo que estaba pesando cuando yo te conté recién que ellos también habían evaluado y conversaban sobre este tema con el gobierno. Lo que trato de decir, y para simplificártelo, es, si Cristina es la que mejor obtiene dentro del frente de todos resultados electorales, en un momento en que nadie sospecha que el gobierno, si gana, lo vaya a hacer por un amplio margen, creo que va a sentirse en condiciones de decirle a Alberto Fernández, bueno, este es el momento en que puedo reclamarte, porque está confirmado que la sociedad se expresa por mí, con que yo pueda tener alguna incidencia todavía mayor sobre tu gobierno, porque así lo exige la hora que estamos transitando y porque finalmente el resultado que tenemos, suponiendo que no sea amplio, nos está pidiendo a la gente que tomemos algún otro tipo de alternativa. ¿Cuáles serán? ¿Cómo será la interpretación del resultado? Eso sería algo en lo que no nos deberíamos aventurar todavía. Pero sí lo que parece bastante cierto y bastante preciso es que cerca de Cristina Fernández de Kirchner se preparan para poder resolver, ver si esto es, como yo te digo, y veremos si ocurre, sobre el gobierno nacional. Dani, hace 15 días se presentó el libro de Macri, el otro día llamé a la editorial, me dicen que es un éxito, que no tiene libro, también como fue en su momento el éxito del libro de Cristina. ¿Cómo ves esa irrupción de Macri en ese sentido? Porque yo lo que veo es que dentro de la interna no tiene un apoyo total Macri, es decir, ni siquiera hoy en la mañana hay en la Nación una nota a Macri, a su primo, en donde no habla de Macri candidato. Bueno, de hecho Macri y Mauricio no están hablando como candidato, pero tampoco como que él sería el postulante a la presidencia. ¿Cómo ves esa interna y la irrupción de Macri en el escenario? Me parece que Macri tiene todavía el activo enorme de haber sido el último presidente no peronista en la Argentina, que está tratando de sacar partido de eso, algo que es bastante lógico, del mismo modo que Cristina trató de capitalizar con el libro al que vos te referías, que sinceramente es experiencia. No coincido en que Macri no tenga apoyo, a mí me parece que hay una disputa demasiado precipitada de la mesa chica del PRO con Macri, incluyo ahí a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, por quién debe liberar ese partido. Hay que recordar que Macri lo fundó, lo convocó, y fue el que le arrebató la ciudad de Buenos Aires hace 12 años al kirchnerismo que la controlaba a través de Aníbal Ibarri, que eso derivó en el luctuoso episodio de la disco que se prendió fuego porque estaba imposiblemente habilitada. Hago todo este pequeño recuerdo para decir que me parece muy difícil que en la capital Macri todavía no cuente, y mucho más que Larreta, con un electorado fiel. Yo creo que esa es la discusión de fondo, y la discusión de fondo es cómo calcula Horacio Rodríguez Larreta, que tiene el legítimo derecho a aspirar a ser presidente, cómo calcula él que va a lograr ese objetivo. Me parece que la discusión en el PRO es si ese objetivo incluye cederle sin paso, por algún tipo de acuerdo político, el gobierno de la ciudad a la Unión Cívica Radical de la capital federal, no a toda la Unión Cívica Radical, a través de la figura de Martín Lustó. Y que me parece que eso es lo que tensa toda la cuerda en capital, es lo que explica todas las andanadas de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta a veces, y también, para qué ocultarlo, el enojo de Macri con Horacio Rodríguez Larreta, por cómo calcula o cómo prevé llevar adelante su futuro político. Interesante el punto de vista que das. ¿Cómo lo ves a Quirós en toda esta movida que hablás con lo de Martín? Como un sanitarista muy serio, como una persona de bien, y que me preguntás a mí y yo no soy quién, sino que estoy opinando desde el lugar de periodista, sería un error a llevar a un lugar, yo diría, tan cenagoso como en la legislatura porteña, pese a todos los cambios que se prometieron ahí. Facundo Manes, ¿qué opinás de Facundo Manes? Nada, porque las opiniones personales ya entran en un tipo de valoración muy subjetiva, creo que es un dirigente con expectativa, que le permite a la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, o más precisamente al sector que ganó las elecciones, adelante Buenos Aires, contar con un dirigente competitivo, algo que no tenían hace muchos años, pero también hay que decir que en la Argentina los procesos políticos son muy dinámicos y son más cortos de los que se sospechan. Quiero decir con esto que quien hoy podría aparecer con expectativa de ocupar alguna otra posición, tal vez no lo esté mañana, o tal vez dependa de cómo le vaya en el curso de toda esta crisis que la Argentina inevitablemente va a vivir a partir de la segunda ola. Interesantísimo todo lo que nos comentás, querido Daniel. Y la última pregunta sería, este segundo año de COVID, ¿cómo te parece que le va a afectar al gobierno? Es decir, ya el 2020 lo planteaste vos hace un ratito, nos dejó a todos, ¿cómo ves y cómo te parece que tendría, porque ahora están más, viste, como con más cuidado de tomar decisiones, ¿no? Es más, el propio... Bueno, sí, claro. Si vos te fijás, están tratando de descentralizar la decisión, están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo con la ciudad, porque la ciudad es de la más reacia, en cerrar actividades, precisamente porque a través de las actividades está tratando de recuperar algo de lo que perdió. Solo por turismo la ciudad perdió el año pasado la friolera de 1.500 millones de dólares. Y todos sabemos que el turismo, ya en este mismo momento, es una de las actividades más castigadas por las restricciones primeras que se están tomando. Así que me parece que el gobierno llega mal, porque se había comprometido y creía que la reactivación económica dependía del nivel de vacunación que pudiera llevar adelante. El nivel de vacunación en la Argentina es malo, el gobierno trata, como ha hecho ya y con mucha mala suerte durante la pandemia, de comparar su situación con el mundo, no le ha dado ningún resultado, en general siempre ha sido desmentido por los hechos, así que creo que llega en una condición, por lo menos no deseada, y yo creo que esto también es lo que crispa el ánimo de Cristina Fernández de Kirchner, que yo creo que le gustaría que pasara muy rápido el tiempo, llegar a las elecciones, votar y poder iniciar otra etapa en la administración del Frente de Todos. Daniel Vilota, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Te mando un abrazo yo, Macri, algún día paso por la barra cuando todo pase a tomarme un trago. Pero totalmente, estás súper invitado, sé que te gusta el whisky ahí, que le dan al whisky. Vos sabés, te robo el último minuto, yo no soy un bebedor de whisky, eso es en el programa, a mí me gusta muchísimo el Pinot Noir, que es uno de los vinos para mí de Europa y de la región de Francia, que hay muy buenos en Río Negro, que se puede absorber en cualquier momento del día, es fresco, es delicado y tiene una baja gradación alcohólica. Coincido, coincido con el tinto, con el Pinot Noir y con todos los otros, ¿no? Malbec, Cabernet Sauvignon, hay cepas divinas en la Argentina y muy ricas, ¿no? Bueno, así que ya sabes, cuando voy por ahí te tenés un Pinot Noir Felskitti y lo tomamos juntos. Abrazo, Dani, querido. Otro macu, cuídate muchísimo. Chau, chau. Gracias, gracias. Daniel Vilota, hablando sobre política para empezar nuestro programa, tenemos nuestros comerciales, los va a leer Marina y después tenemos comerciales y volvemos, más comerciales de la radio y volvemos. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o también podés seguirlos en las redes sociales. Osdepim te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Acordate que podés hacer tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. Tenés beneficio exclusivo para delivery y para takeaway. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery, es salir adentro. Pedir delivery en Sushi Club. Proba en DS Store Martínez, tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador, 14.400 Martínez, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Anótalo. Avenida del Libertador, 14.400 en Martínez. O también podés seguirlos en Instagram en arroba DS Store Martínez. Adelante, Macu. Muchísimas gracias, Marina. Le mando saludos a Carlitos Ríos, que es un amigo que nos está escuchando. Había visto ahí su mensaje, pero estaba hablando con Daniel Vilota. Así que me manda una foto del auto que estaba escuchándonos en el auto. Así que le mando un saludo. Un saludo de nuevo. Tenemos comerciales y enseguida volvemos. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. En Laboratorios Vagó, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, son las 13 y 35 minutos. Me dicen que está Sergio Rogerón en línea y a ver si es verdad. Sergio, ¿estás ahí? Buenas tardes. ¿Me escuchás? Hoy, apareciste. Yo pensé que no estabas. Buenas tardes. Sergio, ¿cómo estás? ¿Y vos? Bien, che. Todo muy bien, todo muy bien. Dejame hacer una pequeña presentación porque ahí me decían que estabas. Vamos a hablar con Sergio Rogerone, artista mendocino, estudiante de arquitectura. Luego encontró su vocación en la pintura. Es un artista que representa a la Argentina y a Mendoza en particular en todo el mundo con sus muestras, con sus cuadros, con sus esculturas y con su trabajo. Lo conocí y lo retomé en algún sentido. Lo conocí hace unos 5, 6, 7 años que amablemente nos invitó a tomar un té y un café en su casa, unos mates. No me acuerdo qué fue, una tarde. Me impactó esa casa. Ahora le voy a preguntar a Sergio. Esa casa en las afueras de Mendoza. Me llevó Ignacio Gutiérrez Aldívar. Estaba Patricio Fabri, otro amigo nuestro. Y me impactó mucho. Me impactó su arte. Me impactó todo. Todo, todo. La forma en que nos recibió. Me encantó esa tarde. Fue una tarde gloriosa. Y hace poco en redes lo veo. Así que lo contacté y ahora lo tengo conversando. Él hizo sus primeras muestras cuando tenía 20, 21, 22 años. Y hay obras de él en la Casa Fader o en el Museo Fader. No sé cómo le llaman ahí en Mendoza y en otros lugares. ¿Cómo andás, Sergio? Bien, Mácu. La verdad que muy bien. Acá un día precioso acá en Mendoza con mucho sol. Un día genial muy, muy lindo. Y bueno, acá estoy ordenando un poco papel en mi estudio y por ponerme a pintar enseguida, en un rato. Entiendo que desde 2010 aproximadamente hiciste de tu casa tu galería de arte. Es decir, con cita previa la gente puede ir a visitar tu casa y tu galería. O sea, no tu casa, pero sí tu galería, tu lugar de trabajo, ¿no? Yo lo perdí acá, ¿eh? ¿Lo están escuchando, chicos, ustedes no? No, no se escucha. No, no, tampoco. Ah, no. Se nos fue. Qué lástima, qué pena. Cuando lo saludé tardó mucho en... Claro, hay un delay grande, me parece. Teníamos un gran delay, exactamente. Estamos hablando con Sergio Rollerone, artista mendocino. Una pena porque, bueno, a ver si podemos recuperar este llamado, Javier. Bueno, no lo nombré a propósito de nuestro operador, Javier Martínez, que me olvidé en el inicio. Y a Cristian Dátola, nuestro productor general, mientras estamos esperando retomar esta comunicación con Sergio Rollerone. Mientras, podemos dar información del deporte. Mientras, Rodrigo, ¿qué va a pasar? Perfecto, Macu. Perfecto, Macu. Hoy hay partidos. Juega independiente en un ratito. Tu clásico rival, Macu. Va a jugar en Córdoba ante talleres. Y más tarde va a estar jugando, lo que decíamos antes, gimnasia, con 14 bajas. Va a recibir a Lanús. A esa misma hora, Sarmiento en Junín con Tucumán. Y 18.30 arrancan los más grandes, así denominados. Boca va a estar recibiendo Defensa y Justicia. Y cierra la jornada River en Zarandí, enfrentando a Arsenal a las 21. Que me interesó mucho esta semana, porque Independiente, como tomó otro vuelo, ¿no? Con la ida, la futura ida ahora en junio del Kun Agüero del Manchester City. Primero dijeron que lo querían recibir acá, que lo querían recibir acá en Independiente. Ahora se supo que va a jugar a Sudáfrica, aparentemente. Después lo ampliamos. Lo tengo a Sergio. Sergio, ¿me estás escuchando? Un pequeño corte, no sé si de internet o qué. Ah, mirá vos. Te preguntaba que en 2010 habías hecho de tu casa tu galería de arte. Te fuiste a vivir ahí, en las fueras de Mendoza. Contanos un poquito de toda esa movida de trabajar. Y con previo aviso que la gente te puede ir a visitar. Exacto. En realidad, lo que hice en el 2004 fue que abrí mi galería de arte. Que es cuando me vine a vivir acá, a Maipú. Y bueno, nada. Después de mucho peregrinar, con el estado de cada vez que iba a hacer una exposición en algún espacio público, siempre habían problemas de falta de insumos como luces o pintura o alfombras. Entonces yo tenía que salir a buscar sponsors, empresas que me apoyaran. Y bueno, finalmente me di cuenta que lo mejor era terminar haciendo una galería de arte propia, un espacio donde poder tener yo la pintura, las luces y tener algo definitivo e invitar cada vez que hacía una muestra en Mendoza a mi propia galería. Así que eso fue lo que hice. Y a partir del 2004 abrí la galería al público con previa cita y una vez por año una gran muestra que hago para la fiesta de la Vendimia, por lo general, que es cuando más turismo hay en Mendoza. ¿Cómo es que se llama tu casa? La Alborosa. La Alborosa. Que es un lugar divino. Ayer mostrabas por tu Instagram tus membrillos, si tenés un apilete, un jardín soñado y obras por todos lados. Ahora te voy a preguntar un poco de tus motivaciones, de dónde te tomás para crear. Pero voy a ese chico que estudiaba arquitectura. Entiendo que conociste una mujer que te cambió un poco la vida en algún sentido ahí en Mendoza, ¿no? Sí, correcto. Fue una gran mujer que fue la que me abrió, digamos, al juego de ser una artista. Fue la Maga Correas, una gran intelectual, arquitecta, interiorista, mendocina. La familia Correas fue una familia fundadora en Mendoza. Están aquí desde el 1500. Y bueno, la Maga era vecina mía. Mi padre compró un departamento en el centro y logró tocar el timbre un día para preguntar si vendían una cama. Y bueno, me abrieron, la conocí, nos hicimos íntimos amigos. Y bueno, desgraciadamente ella murió en el año 97, con 70 años. Pero fue la que me incentivó para poder dedicarme a lo que hoy me dedico y abrirme la cabeza de alguna manera, ¿no? Allí empezaste a pintar también el mundo de la mujer, de la vendimia, ¿no? Empezaste a buscar tu definitivo destino artístico, ¿no? Sí, en realidad, la primera cita que yo tengo con ella, me invita a almorzar a su casa. Me dice, ¿qué haces? Le digo, mira, yo... Mire, yo la he tratado de usted a ella. Yo estudio arquitectura. Y me dice, ¿conoces a Hassan Fati? Hassan Fati era un arquitecto egipcio. Y le digo, claro que lo conozco. Me dice, le digo, es mi arquitecto preferido. Es más, le digo, tengo un libro que he pedido en la universidad, en la biblioteca, y que me lo han pedido que lo devuelva. Y hace un montón que me lo piden y me lo piden. Y me gusta tanto que no lo puedo devolver. Entonces, un día me llamó el rector y lo tuve que devolver penosamente. Pero era un libro maravilloso de este arquitecto. Y bueno, ahí empezamos a... Y a ella como que le gustó que yo le contara esto. Y nos pusimos a charlar del adobe, de la luz, del agua, y de todo lo que producía esta arquitectura vernácula de Egipto. Que después tuve la suerte en el año 95 de viajar a Egipto y conocer la arquitectura de Hassan Fati. Fue el arquitecto de Laga Khan. Y bueno, y ahí fue como un amor a primera vista. Y creo que estuve esos 14 años que la conocí y estuve al lado de ella y absorbiendo y aprendiendo. Yo tenía 22 años. Y bueno, la verdad es que fue maravilloso eso, ¿no? La formación... ¿Eh? Qué interesante, digo, toda esta historia con esa mujer, que siempre hay personas que son importantes para nuestra vida. Después también vos le pintás a la Virgen, ¿no? La Virgen de la Vendimia. Y toda una historia muy, muy, muy linda de la Virgen de la Vendimia. Su historia, cómo la trajeron ahí a Mendoza, cómo llega a los viñedos, ¿no? Sí, claro. La Virgen de la Carrodilla, que es la patrona de los viñedos, para mí es el símbolo de la madre tierra, la madre fertilidad. Entonces he pintado mucho sobre mi tierra, sobre el lugar donde vivo, que amo profundamente a Mendoza. Y bueno, entonces, cada vez que hay una fiesta, la Fiesta Nacional de la Vendimia en el anfiteatro, que son multitudes de personas, y llega el turno o el número de la Fiesta de la Vendimia, o sea, de la Virgen de la Carrodilla, uno ve a los franceses, a los belgas, a todos los extranjeros que separan y lloran de la emoción, porque la verdad es que es una Virgen que se venera para pedirle la protección de la piedra, de las inclemencias del clima, ¿no? Claro. Del tipo y de los problemas que tiene el viñatero, y lo que cuesta regar y mantener un viñedo sano y un viñedo bueno, y hacer un vino bueno, porque Mendoza es un desierto. Entonces, lo que cuesta el agua, lo que cuesta que te caiga piedra, lo que te cuesta mantener un viñedo o una finca el año entero para que al final puedas cosechar poco o nada. Entonces, la Virgen de la Carrodilla es un flash acá en Mendoza. Es como una cosa muy, muy fuerte y muy importante. Entonces, es muy venerada por la gente del vino, ¿no? Por el mendocino, te diría. Claro, claro, claro. O sea, has recorrido el mundo con tus obras, pintás diariamente, me has contado que en la época de cuarentena tuviste mucha producción porque estabas dentro de casa como estábamos todos. Y sos profesor también. El otro día hablé con una alumna tuya, una escribana, que ha pintado con vos o que tomaba clases con vos. ¿Cómo está tu vida? Contanos un poco cómo transcurre tu vida de artista y dónde estás parado con respecto a tu obra. Mirá, no, profesor no soy. Di clases al comienzo, te diría, cuando hace 30 años atrás, pero últimamente no he dado clases. Pero bueno, sí. Mirá, entonces habrá ido ahí a tu galería de arte, habrá estado haciendo algún tipo de actividad con ustedes. Probablemente, no sé quién será, pero de todas maneras no doy clases usualmente. El trabajo de la pintura es un trabajo muy introspectivo. La verdad es que el año 2020 para mí fue el mejor año de mi vida, o sea, fue un añazo porque... Silvina Palmieri se llama la escribana que hablé el otro día, que no me he acordado. Ella sí tomó un par de clases personales que le di, pero hace bastante ya. Y bueno, y nada, la verdad es que la pasé muy bien en la pandemia porque tengo un espacio maravilloso, libros que leer, cosas que pintar, y pinté, pinté, pinté sin cesar, sin tener vida social activa que tengo permanentemente. Entonces me sentía en el medioevo, te diría. Y la verdad es que la pasé muy, muy bien. Me sentía, no sé, un monje de los que iluminaban manuscritos y estaba fascinado dentro de mi estudio. ¿Cómo te parece que...? Sí, perdón, perdón. Termina, por favor. No, y ahora creo que venimos por ese camino. Creo que nos van a guardar dentro de muy poco, me parece. No sé. Cosa que estoy esperando. Sí, sí. Aparentemente la situación podría llegar a ser ese escenario que vos planteás. Sí. A ver, ¿dónde te ves parado en, digamos, en el arte nacional? Ahí esa tierra es una tierra... Bueno, Fader fue a vivir cuando era muy chico ahí. Vos hiciste una muestra en Fader. Creo que hay obra tuya en el... Creo que se llama Museo Guiñazú, ¿no? Sí, Casa Guiñazú, Museo Fader. Ellos me compraron una obra que gané un premio en el... El premio Gunter de 1991, que lo gané en el CAIC. El CAIC era el Centro de Arte y Comunicación, que lo lideraba Jorge Gluzberg, que fue director del Museo Nacional de Bellas Artes. Vecino mío, Gluzberg vivía acá una cuadra y media en Palermo. Pelo largo, canoso. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, y ahí gané un premio. Después me invitaron a exponer en Francia, a la galería privada de Edgar Gunter. Y eran mis comienzos, pero bueno, ya me fue... Me iba muy bien en esa época. Y... Y nada, ¿cómo me veo en el arte nacional? Me cuesta muchísimo, muchísimo a mí como artista, llegar a los museos en Buenos Aires. Están todos muy politizados. Y la verdad es que yo soy artista, no político, y... Y me ha costado mucho. Puse en el Palé de Glás en el año 2000, y de ahí en más, he puesto al Museo Nacional en Santiago de Chile, en México, en Italia, en Estados Unidos, pero no puedo entrar a mi propio país, a mi capital, a Buenos Aires. Y nos cuesta mucho a los artistas del interior. Muchísimo. Es como que el arte en la Argentina es solo para los que viven en Buenos Aires. Pasa en todos los órdenes, eso es lamentable, esa situación, pero pasa en todos los órdenes, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que sí. Y bueno, y nada, he pedido museos, he tenido citas de directores de cultura, me he tomado un avión a Buenos Aires, cuando llegaba a Buenos Aires, aterrizaba, me cancelaban la cita, ¿no? El ministro tuvo que viajar, tuvo que esto, y así. Es un nivel de informalidad muy grande lo que vivimos a nivel cultural en nuestro país, desgraciadamente. Y bueno, y nada, creo que el camino lo hago solo, lo hago solo. El camino del artista es de una gran soledad, es un camino interno y profundo, y bueno, y todo lo demás, la recepción de mi obra en otros países, con ahora voy a hacer, tengo un proyecto muy interesante con la escritora mexicana Laura Esquivel, vamos a hacer un tarot de la película Como Agua para Chocolate, vamos a poner el tarot ese después en el Museo Tamayo, pero, o sea, tengo recepción en otros países muy buena. No, es increíble lo que contás, y pasa mucho, ¿no? Es decir, bueno, fíjate vos en el fútbol, ¿no? River que deja sin tomarlo a Messi, Messi que triunfa afuera, y ahora lo amamos, pero juega afuera. Es decir, tal vez vos estén esperando un gran éxito tuyo afuera como para traerte después, ¿no? Sí, yo no sé, el gran éxito en la pintura, tal vez sea post-morte, no sé, qué sé yo, ¿viste? Lo veo, por ejemplo, a Julio Leparque, de cual soy amigo, y también converso con su hijo, con Yamil Leparque, y han pasado un poco las mismas perispecias que paso yo, pero por eso no me... Yo creo que Leparque hoy debe ser el artista vivo más genial que tiene la Argentina, ¿no? Sí, y es mendocino también. Claro, es mendocino. Pará, te quiero hacer una pregunta, no me quiero ir de este tema, porque me parece muy interesante tu opinión, Sergio. Arte digital. El otro día hablé con Pablo Lemos, vive en Estocolmo, hace arte digital, a raíz de una obra de arte digital que se vendió en 69 millones de euros en el mundo. No sé dónde el artista vive. ¿Qué pensás de ese arte? Mirá, yo no sé ni prender la computadora. De todas maneras, no manejo los pinceles, dibujo, manejo técnicas antiguas, trato de rescatar lo del pasado y traerlo al presente, trato de mezclar con temas un poco más actuales, pero yo todavía... Incluso haces obras con plumas, ¿no? ¿Cómo se llama esa forma de...? Fue una obra que fue polémica, el arte plumaria, que fue una de técnicas prehispánicas, las aprendí en México, me fui a la selva, están hechas con plumas de colibrí y de otros pájaros, pero bueno, fue una obra con todos colores iridicentes. Después le añadí alas de mariposas tropicales que en los años 50 y 60 se vendían mucho en Brasil unas bandejas de vidrio y madera que venían con estas alas, las compraba en Mercado Libre, las desarmaba y con vapor despegaba las alas y las pegaba en estos cuadros con arte plumaria y quedaban cosas maravillosas. He experimentado mucho, pero el arte digital yo estoy, no sé, muy lejos, no podría darte una opinión acabada de eso. De todas maneras, yo creo que lo más importante es escuchar un poco de todo esto, la que más clara tiene la situación de lo que es el arte moderno, digital y las experiencias nuevas es esta mexicana tan polémica que se llama Avelina Lesper, que te aconsejo que la escuchen en YouTube, es formidable lo que dice y lo que habla con respecto al arte. Avelina Lesper. Sergio Rogerone, ¿cuáles son tus artistas preferidos? Si tuvieras que salir a comprar cuadros, ¿a quién le compras? Y mi artista preferido que lo conocí en vida y que amo su obra profundamente es Baltus, Baltasar Klosowski de Rola, que fue un pintor francés que fue director de la Villa Medici y por ahí por el año noventa y ochenta y nueve cuando mi primer viaje a Italia lo conocí, ya era un hombre mayor, murió en el dos mil dos, creo, por ahí. y bueno, y Baltus, la técnica que usaba, la caseína, como artista internacional, como artista nacional, también me gusta muchísimo la obra de Rux, Rux me parece un pintorazo a otro nivel. Exacto. Y bueno, no sé, hay muchos igual, pero Baltus y Picasso creo que se han sido los que más me han cautivado. Me quiero referir a otro aspecto de tu vida profesional que es, has hecho un desarrollo con casas en una finca y has hecho un gran estudio sobre vos que sos un gran estudioso para crear ese modelo, ese tipo de casas que has hecho. Contanos un poco este proyecto que es ahora en Mendoza. Bueno, eso es un proyecto de un grupo coreano que es Jack Bu que compran una finca de ochocientas hectáreas en Agrelo, Alto Agrelo, una finca preciosa y un amigo y desarrollador inmobiliario que tiene una empresa constructora, Nicolás Armentán, un chico muy joven de veintinueve años, llega en el medio de la pandemia y me pide si puedo hacer una propuesta para hacer unas casas en este lugar de un dormitorio de dos dormitorios para... Y le digo, mira, le digo, estaría bueno que retomemos algo que no queda en Mendoza que es nuestra propia arquitectura, la arquitectura de Mendoza que desgraciadamente se nos ha caído con tantos terremotos que hemos tenido. La arquitectura ancestral, estoy hablando de que Mendoza antes de llamarse Mendoza se llamó Ciudad de la Resurrección, antes de llamarse Ciudad de la Resurrección se llamó antiguo antiguo Valle de la Rioja antes de llamarse así se llamó Chucuito. Entonces me fui hasta Chucuito que era antes del Imperio Inca y tenemos muchas similitudes con el lago Titicaca y con la arquitectura andina que bajaba por esta corriente cordillerana y lo que nos queda que también se cayó con un terremoto y estuvo reconstruido son las antiguas bóvedas de Uspayata donde San Martín prepara el ejército y preparan armas para y funden armas para cruzar la cordillera. Entonces retomé la cúpula que nos queda esa cúpula que es una especie de cúpula de aperaltada te diría y y el horno de barro es lo otro que nos queda de esa cultura ¿no? Entonces retomé la cúpula retomé los muros jesuitas que hicieron en Córdoba el calicanto que también es una técnica que trajeron acá en el 1600 y y he usado todas esas esos lenguajes arquitectónicos para desarrollar estos chozos que le llamamos chozos que son arquitectura de lujo que bueno hemos tenido la suerte de poder vender las dos primeras etapas y bueno los pisos por ejemplo los hice de ladrillo esmaltado a mano o sea el ladrillo horneado a 1020 grados con esmalte blanco es todo muy artesanal muy ha quedado una cosa espectacular y bueno y ha tenido un gran repercusión y bueno ahora me están pidiendo otro tipo de cosas y lo nuevo que me han pedido es el desarrollo y el reciclaje de la antigua bodega giol que bueno que bueno sergio rogerone un placer que todo el mundo te esté escuchando a través de nuestro programa mi admiración como artista y como persona así que pronto nos debemos muchas charlas lindas y quiero aprender mucho de vos y bueno nada viva el arte y vamos a ver si rogerone se puede instalar en donde hasta el momento y insólitamente no ha podido hacerlo que es la ciudad de buenos aires así que estaremos en ese colaborando con nuestro granito de arena para que eso ocurra sergio gracias macu gracias por difundir esto en la radio gracias por tu programa y bueno y bueno nos vamos a estar hablando apenas esté en buenos aires sin ninguna duda y muchas gracias un placer enorme y le invito a la gente que mire la obra de sergio arroba sergio rogerone es en instagram no si correcto sergio rogerone no se lo pierdan lo estoy siguiendo es fantástico todo lo que hace sergio y bueno nada espero poder pronto en algún momento cruzarnos o estar en mendoza nuevamente en tu casa que es una maravilla y gracias por esta charla gracias a vos macu un abrazo grande abrazo un saludo sergio rogerone para mi el artista mendocino más importante de los últimos años y realmente muy pero muy interesante si les gusta el arte vayan a su instagram miren contáctenlo es una persona fantástica escríbanle cualquier duda ahí tienen todos sus datos tenemos comerciales y volvemos chicos desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios llegó mgn salud medicina privada mgn salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a mgn salud al 46 29 33 51 y aprovecha tus aportes recordá 46 29 33 51 con mgn salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 renem número 1179 24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 en laboratorios vagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia acompañándote en cada momento de tu vida tu confianza es nuestro mayor logro laboratorios vagó ética al servicio de la salud ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad lm sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP marina adelante por favor con nuestros anunciantes estamos aquí hasta las 3 de la tarde somos la barra de macu la obra social os de pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor os de pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o también podés seguirlos en las redes sociales osdepym te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería.com.ar muchas gracias a sushi club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi acordate que podés hacer tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online no te olvides que tenés beneficios exclusivos tanto en el delivery como en take away conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en sushi club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en sushi club proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en avenida del libertador 14.400 esto es en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas acordate avenida del libertador 14.400 en Martínez también podés seguirlos en instagram arroba DS Store Martínez y le recordamos Macu a toda la gente que si bien lo comentabas al comienzo del programa pueden escucharnos en ecomedios.com también pueden buscar nuestras entrevistas en Spotify allí buscan ecomedios entrevistas también pueden seguirnos en vivo en el canal de ecomedios en youtube o en cualquier aplicación de radio en tu celular adelante Macu gracias reaccioné el otro día a mi falta de conocimiento técnicos y aparte este teléfono que ya les digo una cosa todos aquellos que tienen teléfonos más o menos viejitos las aplicaciones ya no las toman por ejemplo yo tengo un 6 y me dicen que las aplicaciones ya no yo por ejemplo ya a mi cuenta del banco no puedo entrar por el teléfono hay varias cosas que ya no se hacen entonces hay que tener en cuenta bueno ya está me tengo que comprar el lunes voy a comprar un teléfono nuevo te lleva esto o sea no es por una cuestión de estética sino por una cuestión realmente de trabajo porque el sistema de la tecnología te va llevando a que te tenés que actualizar si 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 se actualizan solo las aplicaciones y van consumiendo memoria entonces ahí es cuando no queda otra que comprarse otro teléfono claro exactamente bueno me escribía una chica por instagram arroba mazucamacu por privado es decir macu me gusta tu programa me encanta todo lo que hacen pero te tengo que confesar que yo trabajé en un hotel en Buenos Aires acá unos 5 estrellas soy mendocina y te escucho porque está rebaudino martín rebaudino ahí te soy totalmente honesta me dijo el otro día así que bueno lo tengo en línea martín lo tengo a martín que está que está ahí en línea ¿cómo andás martín? hola macu buenas tardes ¿cómo te va? ¿todo bien? ¿todo bien? perfecto acá laburando gracias del día hermoso y bueno a pleno gracias a Dios fin de semana de semana santa así que muy bien una gran experiencia vayan ahí en la escuela de Peña comer en 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 Rux es una experiencia fantástica aparte ahora con estos días lindos con comer en la vereda es esta está muy pero muy bueno bueno Martín Cho ¿de qué nos vas a hablar hoy? el otro día hablaste del membrillo que seguramente ya lo debes tener en carta todavía no porque me estoy estoqueando porque como sale tanto me estoy estoqueando empiezo la en realidad ya empecé pero no con la receta clásica que tiene yo acá en Rux sino que ahora empecé con un postre nuevo que lo tengo para un menú de semana santa que es un hago una especie de canutillo con el con los gajos de membrillo en los procesos le agrego agar agar hago una especie de papel de membrillos ¿no? a eso lo relleno con una mousse de bruma de cabra es un queso riquísimo que lo hace Mauricio Scobli en la Patagonia es un productor de quesos super es un maestro el maestro elaborador de quesos creo que es uno de los mejores el mejor acá en Argentina es unos quesos riquísimos lo relleno con esa con esa mousse de bruma de cabra hacemos esa especie de cannoli lo servimos con un sorbet de mandarina un gel de naranja llevo un aire de vainilla y un pralimé de pistachos de sanjuaninos así que nada ese lo estamos sacando solamente para el menú es un menú de tres pasos tiene de entrada unos pimientos de piquillos porque ya lo ha probado después le sigue unos rabieles de boniato en terriano con langostinos de acá del Golfo San Matías grillados eso lleva un gel de maracuyá un aceite de rúcula rúcula selvática están muy buenos están muy ricos y el postre membrillo que bueno me encanta me encanta tu cocina porque en esta evolución que es constante en tu aprendizaje en el aprendizaje de los grandes cocineros has tomado mucho vos viviste en Europa y demás pero sos básicamente nacido y criado y educado acá en la Argentina y tenés mucha cosa mucha comida argentina ¿no? que estás promoviendo sí siempre me encanta promover los pequeños productores los mejores productos de cada provincia tratamos de acercarlo a la mesa de Rux sabiendo que bueno las distancias son muy largas generalmente en Argentina es difícil que llegue pero bueno hay muy buenos productores que elaboran en cada cosa en su temporada justa y de la mejor manera ¿no? mirá vos ahí nos está escuchando me acaba de escribir Pablo Boggiano director musical prestigiosísimo argentino que vive en Viena y va a hablar conmigo ahora después de la nota con vos así que nos está escuchando ahí me voy a guardar una pregunta a ver si Pablo que es muy de Buenos Aires a ver si ha ido a comer a Rux bueno ¿y de qué nos vas a hablar hoy Martín? bueno mira tengo unos boquerones en carta unos boquerones marinados que generalmente es un producto que no aparece muy seguido frescos a Buenos Aires ¿no? entonces llega más o menos cada 20 30 días aparece una partida de boquerones frescos y bueno eso bueno hoy llegaron y te quería contar cómo es el proceso elaborado y el marinado de estos boquerones dale ¿y qué procedencia tienen? bueno son marplatenses los pescan los barcos chiquitos los barcos pequeños que van y vuelven en el día o en pocas horas porque es algo que se degrada muy rápido el boquerón ¿no? entonces sale una partida sale en fría y llega a Buenos Aires llega entero con las vísceras todos nosotros lo que hacemos es un laburo muy manual muy artesanal ¿qué trabajo? no me digas que le sacan las vísceras uno por uno porque es un laburazo ¿no? sí no, no, claro se cortan la cabeza y la cola con una tijerita después con el dedo pulgar se retiran las vísceras y en ese mismo movimiento separás los dos filetes y vas con la yema del dedo gordo sintiendo todo el espinazo ¿no? sentís la espina y hacer lo mismo del otro lado después ahí mismo que trabajamos haciendo eso tenemos una batea con agua y hielo agua fría y hielo y los vamos tirando ahí generalmente lo que no es un color más oscuro ¿no? porque pertenece a las familias cosas azules y todo entonces es una carne más oscura entonces lo pasamos al agua y hielo hasta que lo terminamos de limpiar y ahí el hielo ayuda a desangrar y se empiezan a poner más blanquitos después los sacamos del hielo y preparamos agua un agua tibia entre 45 y 50 grados con sal ¿no? o decimos una salmuerita y le volcamos esa salmuerita sobre los boquerones y lo dejamos más o menos entre 30 y 45 minutos de acuerdo al grosor y al tamaño de cada boquerón ¿no? después de ahí se quita y ahí sí se le prepara un escabeche con un buen vinagre se usa un buen vinagre de jerez un buen aceite de oliva de las grutas también hay un aceite muy muy rico porque es una oliva de zona fría o sea que es un aceite muy rico es muy floral es un aceite yo creo que en Argentina para mí es el mejor es de arbequina entonces hacemos esa vinagreta con una parte de vinagre tres partes de aceite laurel ajo el cracé ajo el cracé aplastado con la piel eso va al fuego directo y le ponemos en este caso le ponemos vallas de enebro coriandro tiritas de limón tiras de limón sin la parte blanca y le agregamos al final un poquito de enel de laurel y con esa marinada los cubrimos a los boquerones y los dejamos dos o tres días ahí y después es simplemente sacarlo llevártelo a la boca y disfrutar ese sabor que bueno ahí me quedé con la duda de cuál es la marca del aceite que decís que es uno de los mejores de Argentina Martín la acequia perdón no se llama de las grutas aceite de las grutas o sea que es un aceite patagónico un aceite de oliva patagónico sí 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 increíble baja acidez tiene una acidez entre 0,2, 0,3 muy pero muy muy rico ahí de las grutas qué bueno bueno este plato de boquerón es una fineza es de lo más exclusivo que hay qué buen plato pero qué trabajo hacerlo si lo servís si lo servís marco como los españoles con una brusqueta le haces un guacamole poner algo que no está ahí arriba después un poquito de cebollita colorada un poquito de verde cortado bien finito cositas de aceite de oliva y comes una tapa que no lo puedes ver qué rico qué rico esta semana por instagram te vi que estuviste promocionando una propuesta que tienen estos días no claro esta que te conté al principio de semana santa con los históricos creo que ha sido esa porque el instagram me lo maneja un amigo del barrio ah sí que lo habías postrado vos está bien está bien es la misma es que sube y a veces pero bueno en este momento estamos con este y en unos días empezamos con la semana del malvejo vamos a tener un solo plato maridado con con tres copas de vino tres malvejos de con distintos terroir de de norton así que y qué qué platos qué pasos van a ser no va a ser un solo paso un solo paso y la gente va a tener la opción de jugar con esas tres copas de malvejo ah está bien un solo plato pero las tres los tres pasos son los tres vinos son los tres vinos sí porque hay uno que son de distinta altura de un suelo más calcáreo de un suelo más eh arcilloso bueno depende del suelo y le da el sabor al vino ¿no? un poco las características ahí así que vamos a tener esa propuesta espera que espera que lo tengo a Pablo Bojiano que es el es director musical vive en Viena vamos a saludarlo un segundo antes de despedirte Martín Pablo ¿cómo andás? bueno Macu ¿qué tal Macu? ¿cómo te va? un gusto igualmente para que lo despido a Martín que ya tiene que estar trabajando seguramente Martín gracias fantástico gracias un saludo Pablo y felices pascuas para todos fuerte abrazo chao felices pascuas bueno a ver Pablo Bojiano ¿qué hora es en Viena ahora? ahora son las 19.15 en Viena muy bien y y cómo a ver vamos por algún algún dato de la actualidad cómo están llevando el tema del coronavirus ahí bueno el tema del coronavirus acá la verdad está todavía no del todo resuelto pero están implementándose medidas como entregar el PCR este test que hay que hacerse gratuitamente para hacerse cada uno en su casa cuatro veces a la semana así que yo soy positivo en el sentido de que en un plazo de algunos meses la cosa mejorará pero todavía es algo que sigue estando ¿no? estos días leía tu tu vida tu currículum tu vida profesional y me me impactó ¿no? desde los 18 19 años creo que en la Catedral de Buenos Aires hiciste tu primer trabajo musical como director musical y de ahí en más no parás de ahí en más no parés de hecho ese fue el puntapié inicial porque ahí prácticamente todavía no había comenzado oficialmente mis estudios fue un impulso artístico de decir quiero hacer esta música lo que me movilizó fue realmente la música que quería hacer y cuando hicimos ese concierto en la Catedral con el grupo de estudiantes de la Universidad de la UCA decidí que a eso le iba a dedicar mi vida y aquí me trajo a Viena donde los inviernos son un poco más largos que en Buenos Aires ¿pero vos qué estudiabas en la UCA? yo estudié dirección orquestal pero al mismo tiempo empecé a tocar en la orquesta del maestro Mario Ben Secre y la orquesta actual orquesta sinfónica juvenil nacional José de San Martín y también estuve un tiempo en la académica del Teatro Colón ¿qué instrumento tocabas? en aquel momento yo tocaba la viola también piano complementario siempre estudié en la carrera de piano y eso fue lo que a mí me dio la posibilidad de tener práctica dentro de la orquesta tanto en Argentina como luego en Francia como luego aquí en Austria ¿de dónde viene esa pasión? porque venís de una familia tu padre abogado fue miembro de la corte tu hermano economista ¿de dónde pudiste conocer ese amor ese sentido por la música? bueno con Miguel realmente de jóvenes competíamos un poco tocando él tocaba la guitarra cantábamos en el colegio yo realmente él empezó a cantar en el corito del colegio antes que yo y yo añoraba eso con toda mi con toda mi energía mi abuela tuvo una experiencia musical cantaba calculo que no de forma profesional pero hay algo evidentemente que quizás quedó en la sangre italiana que en mi caso no pudo ocultarse más y la determinación fue clara fue fue muy fuerte y bueno no tuve a favor que mis padres siempre me apoyaron siempre estuvieron a pesar de desconocer el camino siempre alentándome fue también el padre de Pablo Lembo un gran pianista Néstor McLean que me orientó y me recomendó venir a estudiar a Europa fue de ahí en ese entonces que me aventuré para venir acá ese es el padre de Pablo Lembo que hablé el otro día el artista Pablo Lembo el artista digital el gran artista sí por supuesto Pablo Lembo que fue quien condecoró de alguna manera el trabajo que hicimos monográfico nosotros hemos sacado con el sello Naxos un CD monográfico sobre la obra del enorme compositor argentino actual Esteban Bensecri que tiene un recorrido hasta este momento quizás calculo que con pocos comparables con pocos compositores nosotros conocemos a Messi conocemos a grandes estrellas del mundo del espectáculo pero al compositor argentino Esteban Bensecri todavía no tiene el eco mediático que tendría que tener quizás en función de sus logros ¿qué fue tu profesor? el profesor fue Mario Bensecri fue su padre yo con él estudié dirección orquestal y Esteban vive hoy en París tiene una carrera inmensa el teatro Colón en esta post pandemia abrió la temporada con obras del mismo compositor argentino Esteban Bensecri y nosotros hemos grabado un disco con tres obras de él que bueno que Pablo Lembo fue quien quien enmarcó en ese diseño maravilloso la portada y y supo supo captar algo que que le que le urgí que que denote en esta en esta producción discográfico algo único y quedamos todos enamorados del trabajo de Pablo Sí sí muy buen artista que descubrí también por Instagram y bueno a raíz de eso nos fuimos entrelazando todos y ahora estamos conversando acá ¿Desde qué año vivís? Entiendo que desde 2004 que vivís en Viena o no o me estoy equivocando Yo llegué acá en el 2001 año y un año antes estuve viviendo en París en París viví un año y luego vine acá prácticamente con el episodio de las Torres Gemelas llegué a Viena y desde ese entonces he estado viviendo siempre en esta ciudad Contanos porque si bien participás de conciertos en todo el mundo tenés un trabajo estable y vivís tu residencia está ahí en Viena contanos qué es lo que haces Bueno yo acá soy director artístico de una sociedad sinfónico-coral la Orquesta Tunkunst Vereinigung de Viena pero aquí he trabajado también con orquestas como la Tonkinzler que es una de las orquestas más importantes de Viena este año yo tenía programado una gira en Suiza Italia Alemania y Austria con final grandioso en la gran sala del Musikverein que sería una suerte de teatro Colón nuestro pero bueno la pandemia obligó que esto lo pospusieran pero también viajó muchos países del este en Rumania Ucrania Bulgaria el año pasado había estado participando en el estreno mundial de la misa tango en el Carnegie Hall perdón el previo en Carnegie Hall de New York y por supuesto en Argentina estuve trabajando con la Orquesta Sinfónica Nacional este año también se ha pospuesto otro concierto con la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón que tenía programado la actividad de un director de orquesta también implica mucho ir saltando de ciudad a ciudad y en muchos de los casos y cuando puedo suelo programar música argentina porque es una es una parte que le he dedicado mucha investigación mucho trabajo y me es una enorme alegría ver cuando las obras que se presentan acogen al público y levantan tanto entusiasmo tan buena acogida qué autores argentinos creo que Piazzolla has hecho pero qué autores y te quiero preguntar acerca de la acústica del Teatro Colón bueno por supuesto Piazzolla Ginastera Ben Secri son nombres que mucha gente del ambiente conoce pero hay una gran cantidad de compositores especialmente del periodo donde Europa padeció la Segunda Guerra Mundial que florecieron tanto en Norteamérica como en Argentina y esa cantidad de compositores ha dado una una producción de tesoros hasta este momento prácticamente desconocidos y en muchos de esos manuscritos yo y un grupo de personas también trabajamos para para que se pueda poner en valor eso así que hay Derogatis Esquima Castro hay tantos nombres que prefiero evitar mencionarlos para no dejar afuera muchos te quiero preguntar sobre el Teatro Colón entonces la segunda parte bueno el Teatro Colón la verdad que es una joya arquitectónica de América entera te voy a contar una experiencia mía yo estuve allí trabajando en la producción de Rosencabalier una de las óperas más importantes de Richard Strauss y cuando me tocó por decirlo livianamente tener que mover la batuta por primera vez en el punto exacto donde el director se para mi impresión fue hasta este momento incomparable fue darme vuelta y ver esos 30 metros que quedaban detrás mío despacio sentir que tenía uno o dos metros detrás como el como el acústica regresaba y envolvía con un sonido aterciopelado como si estuviéramos dentro verdaderamente viviendo dentro de las cajas de un instrumento es algo que jamás jamás olvidaré y haber tenido esa suerte de hacerlo en un ensayo trabajando allí es otra es otra magia para lo cual siempre estaré agradecido son muchos los artistas que hablan de esto pero sí es así qué fantástico lo que contás te quería preguntar siempre que hablo con alguien que haga una actividad así destacada como la que hacés vos qué experiencias volcás cuando te parás frente a a los músicos a la banda de músicos es decir qué pasa ahí en Pablo Gojiano qué enseñanzas qué volcás en ese momento qué sentís toda la vida cada minuto desde que nací hasta ese instante dejar mi lecho dejar mi cama dejar de ver a mis padres cotidianamente semanalmente llegar a un país ajeno ser extranjero siempre diferencias de idioma diferencias de cultura diferencias de alimentación todo en ese momento concentra una energía que hace un foco donde la determinación de ese acto busca el 100% en mí que sea un acto total total donde yo pueda expresar y convencer y la labor del director es hacer arder los corazones de los que uno tiene enfrente actuando y de los que uno tiene detrás disfrutando ser un puente para que esa comunicación explote en las intenciones primero del compositor y eso es lo que me apasiona ser Pablo Gojiano muchísimas gracias te felicito por esta pasión que acabas de contarnos por tu por tu trabajo y estaremos siempre en contacto aquí con con a través de nuestro programa con la Argentina muchísimas gracias y apenas vuelvo a Buenos Aires iré a Rux a conocer la cocina maravillosa de Mariano y y bueno espero que nos podamos ver pronto con vos no te olvides con mucho gusto ya organizaremos algo y a Rux también por supuesto fantástico escuchame ojo con el cantante Miguel porque la vez pasada hicimos un vivo con tu hermano y cantó la rompió escuchaban como 1500 personas en ese momento bueno Miguel pudo haberse dedicado al arte a la música él eligió otro camino pero el fuego lo sigue teniendo vivo y eso es eso es tan valioso como una persona que se dedica profesionalmente consigue totalmente totalmente Pablo Gojiano muchas gracias bueno un abrazo grande un placer muchas gracias igualmente para mí igualmente para mí Pablo abrazo fuerte gracias después de la pausa ahora vamos a ir a comerciales va a venir Majo Firreri desde Barcelona y Diogo Bianchi aquí desde la Argentina o viceversa o Diogo y Majo al que primero encontremos tenemos comerciales y volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto 9 escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo no aplaudamos al mosquito combatamos lo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte en laboratorios vagó innovamos para cuidar tu salud un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida laboratorios vagó ética al servicio de la salud ahora con alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP adelante Marina con los anunciantes gracias la obra social os de pymes te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor os de pymes un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en os de pymes punto com punto ar o seguilos en las redes sociales os de pymes te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas casa blanca con la calidad que nos caracteriza casa blanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casa blanca punto oficial o podés mirar todos nuestros productos en triple w punto casa blanca blanquería punto com punto ar muchas gracias a sushi club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi acordate que podés hacer tu pedido en triple w punto sushi club punto com punto ar barra pedidos online allí tenés un beneficio exclusivo tanto para delivery como para takeaway conoce bases condiciones y espacios adheridos en triple w punto sushi club punto com punto ar barra beneficios porque pedir en sushi club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedi delivery en sushi club adelante macu muchas gracias marina bueno este señor nació en san pablo en brasil vive en la argentina desde 2014 aproximadamente se casó entiendo con una argentina empezó a trabajar primero su papá militar él estudió abogacía dejó la abogacía y finalmente fue encontrando su pasión en el café a través de sus trabajos en cafeterías y luego en el campo en la producción fue aprendiendo y bueno después año 2000 aproximadamente empezó a trabajar como barista o a aprender sobre sobre esa cultura del café y todo lo demás hasta que después este una oportunidad lo trae a buenos aires habla con inician un trabajo en el four season de acá de buenos aires y bueno después la historia ya es bastante conocida porque es una persona que es muy prestigiosa da sus clases da clases y nos va a hablar mucho del café vamos a tener una charla de café con diogo bianchi o bianchi que está en línea diogo cómo andás cómo andás cómo andás descríbense muy bien bueno hay que resumir hay que resumir porque tu vida fue mucho más larga que tu sabes vanilia ¿no? vanilia ¿cómo se llamaba la vanilia café? vanilia café que es vanicia ¿no? sería vanicia en portugués el año 2006 la verdad o sea tenemos ahí una diferencia de 6 años en la historia pero más o menos pasa para el año perdón perdón 2006 no pasa nada así que nada recorrido largo y empezaste bueno sos un adelantado del café si bien por lo que he leído el 35% del café de la producción de café la tiene Brasil del mundo vos estabas en el lugar indicado ¿no? como para estar en esa industria en el lugar indicado en la hora indicada me parece claro todos los planetas se alinearon en algún momento claro ¿qué te empezó a interesar? ¿por qué o qué te llevó a encontrar en el café? porque vos eras trabajabas en wine bar en un wine bar en un momento en bares ¿qué te llevó a la dirección del café? mira la verdad para entender está buenísimo escuchar porque paso a poder entender mi propia historia ¿no? yo fui mi papá es militar y yo fui de la fuerza aérea también del año 99 al año 2005 yo fui de la policía a la fuerza aérea o sea tuve operación o sea tuve una vida muy activa estudié en colegio militar o sea toda mi vida ¿sos piloto? ¿no? no, no, no yo trabajaba para la policía a la fuerza aérea que sería como la regalería de acá del año 99 y nada y nada me encantó derecho laboral yo salgo de la fuerza aérea para empezar una pasantía lo que es el derecho laboral en una oficina etcétera y me quería pegar un tiro literalmente porque no era lo mío está dentro de un cuadrado no era lo mío lo mío siempre fue la calle la gente la comunicación pero bien en ese tránsito de que yo no sabía qué iba a ser de mi vida porque toda mi vida 25 años viviendo en el ámbito militar y salir a la vida civil fue medio fue medio mi primera mi primera no pero una de mis crisis existenciales y justo tenía una pareja de amigos que tenía ese Guaynibar en Paraty allá en la costa verde de Río Jániro me llamaron venía temporada de verano nos das una mano y por ahora por lo menos salimos adelante y después vemos qué onda cuando yo vuelvo a São Paulo eso fue un año y medio dos años después tuve que ir tuve no tuve la oportunidad de trabajar en una franquicia de cafetería de especialidad una de las primeras de achar donde me contratan para ser gerente y tuve que hacer un curso de barista sí o sí era parte del programa y fue ahí donde digo ah mira me gusta esa cosa de café es interesante porque el brasileño no mira el producto como se mira afuera porque es producto de consumo diario me entiendes es como el mate acá si pusiera una matería o quisiera vender mate especialidades es más complejo la cosa me entiendes pero había fincas y estábamos en proceso de desarrollo y a través de ese trabajo yo fui conectando con más gente y en 2009 ya estaba trabajando con fincas exclusivamente trabajando dentro de las fincas acompañando producciones haciendo representaciones todo lo que era el intercambio entre consumidor final y las fincas así que nada fue la universidad que no existía desde que no existe una universidad de café pero fue mi universidad en ese sentido después la vida te trajo a Buenos Aires claro y acá das clases y demás hablanos un poco del café del gusto del café del café del café rico del café bueno del café que no tiene no sé cómo le llaman torrado o algo así que ustedes no lo quieren porque está mezclado con azúcar claro hablame un poquito de ese café de ese gran café que hay en el mundo y que se puede tomar mira la línea la línea especialidad que es básicamente el seguimiento que yo hoy trabajo tengo mi tostadero mi marca propia de café especialidad después todo lo que conlleva la educación va por este lado es un nicho que está en desarrollo todavía arranca básicamente en el año 2000 se ven que el término especialidad fue utilizado ya en la década de 70 pero la popularización y la figura de barista que está muy también conectada con el tema del café especialidad surge justo en el año 2000 y ganó fuerza en los primeros 10 años y de 2010 para acá hubo un avance en la industria del café inclusive la industria de commodities que ya empieza a generar un desbalance y la brecha que existe entre los commodities y el café especialidad en algún momento se va a chicar porque hoy tenemos un consumo masivo de café en el mundo es la segunda bebida más consumida por la población global pero lo que es especialidad que sería de las cafeterías del barismo de todo lo que son las bebidas con dibujito etcétera es solamente en producción unos 12 unos 10 a 15% de lo que se produce anualmente entonces es muy muy poco tiene un impacto económico muy pequeño dentro de la industria y está pasando con el café lo que pasó con el vino en los 80 donde salían los gran cruz donde salían todo lo que era las botellas etiquetas reservas especiales etcétera y donde para tomar no sé catena zapata tendrías que ir a un Elena en el Four Seasons y luego les compra catena zapata un chino si querés como que democratizó el producto y es mucho más accesible ese es el proceso que está ese es el proceso que está viviendo el café ahora decísse Diogo claro ese es el proceso que tiene que vivir el café no es que está viviendo tiene que vivir porque si no ese nicho que es de 10 a 15% no crece se entiende porque hay un protocolo hay un protocolo que especifica y clasifica el café por eso es tan tan pequeño ese nicho porque la planta la planta café es da todos los productos que te ocurran en calidad no es que tiene una planta que es solo de especialidad de lo que produce una planta de café de un café allá en la finca poniendo que son 12 kilos de café por planta solamente 10% se puede sacar para especialidad de eso todo lo demás no entra en la clasificación porque la clasificación hoy por hoy en su gran mayoría es visual es calidad de producto a nivel visual después tienes una segunda clasificación que es de bebida que es muy parecida a lo que pasa con el vino por ejemplo cuando tienes no sé wine spectator 96 puntos bla 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 es lo mismo tenemos esa clasificación también pero es secundaria es la clasificación que le agrega o que le baja valor cuando estamos hablando de productos de calidad pero perdón perdón que toda la caja justo tiene una moto y lo que agrega valor es primeramente es la separación visual la clasificación visual de un producto que no tiene defecto que es uniforme que es fresco que tiene colores y después es la bebida pero es tan rígido ese protocolo que no permite que las fincas que los productores tengan más productos de calidad ¿me entiendes? hay una brecha y no hay un intermedio hoy por hoy no hay un café que diga bueno ese café podría no ser despecial pero tampoco es común hay una clasificación cita y medio intrínseca que uno dice que es good cup o fine cup para agregar un poquitito de valor pero la diferencia todavía económica en el costo de productos es muy amplia entonces necesitamos si o sin generar un protocolo o más relajado o abrir una segunda un segundo protocolo que dé un producto mejor que el commodity pero que no sea tan de nicho como especialidad ¿y cuál es el café que se toma acá? ¿llega el café de alta calidad a la Argentina? sí, 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 sí la verdad que sí pero igualmente el consumo en el café argentino para especialidad sigue siendo lo mismo que a nivel global es muy chico 9 a 12% 9 a 15% es consumidor de hecho consume en Argentina hay menos consumidores de especialidad que el café en el mercado Diogo por cuestión de tiempo te hago la última pregunta ¿dónde está el secreto del buen café? ¿en el tostado? ¿en la producción? ¿en el mantenimiento? ¿en las máquinas que luego lo procesan o lo hacen? ¿dónde o en todo? hay dos te puedo dar dos parámetros primero es todo lo que decís vos que está relacionado con los parámetros dentro de los jabones desde el procesamiento en finca hasta el tostado la preparación y el servicio y el servicio agrega muchísimo valor a la tasa porque hoy por hoy toda la experiencia gastronómica y habla a nivel global está basada en la experiencia del local en la música en la atención al cliente etcétera el producto termina siendo algo más o menos secundario pero está y la otra creo que la más importante es el me gusta o no me gusta es el café el café que te gusta ¿me entiendes? hay muchos productos en el mercado hay muchos desbalances de calidad pero es muy difícil sacar una persona que viene consumiendo de años de generaciones un tipo de producto diciéndole que eso es lo que he consumido toda la vida está mal si hay algo mejor ¿me entiendes? no todos están abiertos a ese tipo de cosas pero básicamente el mejor producto es el que te gusta me imagino que a propósito de gustar debes tener tus lugares preferidos para tomar café en Buenos Aires ¿te puedo preguntar cuáles son? sí cómo no sin ánimo de hacer propaganda no no importa pero a ver me interesa me divierte saber dónde toma café Diogo Bianchi bueno Hacienda Coffee Company que está en Palermo Armenia y Nicaragua más allá de que es el lugar donde yo tomo siempre que hay café que me gusta es también mi vidrina a nivel profesional ¿no? también me ayuda mucho ¿cómo se llama el lugar? ¿cómo se llama? Hacienda Coffee Company Armenia y Nicaragua en Palermo después por supuesto Pony Elena que hoy por hoy tiene el mejor café del país que es un guichavillage de Etiopía es un café que trajemos directamente de Etiopía y hacemos todo el segmento tostamos en house o sea es un café carísimo y la verdad que tiene un nivel de excelencia que está muy por encima del mercado es muy exclusivo infelizmente Elena está cerrado por ahora ojalá en los próximos días podamos volver a operación en el hotel si solamente está abierto nuestro secreto nuestro secreto por ahora supuestamente el 23 inauguramos esto va a ser un spoiler supuestamente el 23 inauguramos Elena Pony con el evento mira que bueno el otro día fui a comer con Juan Gafuri que también estuvo en el programa que bueno genial bueno Juan es mi pai presente en el proyecto de café del hotel si se lo fuera por él el proyecto no tendría la dimensión que tiene hoy así que nada bueno Hacienda Pony Elena me gustan mucho los chicos de Paladar Paladar Negro que también está ahí en Palermo sobre Armenia pero más cerca de Santa Fe después me gustan los chicos de Sul Hill que también están buenos todos en Palermo la mayoría el café del medio que está en Recoleta me gusta también encontrar un lugar que está siempre afuera del circuito el café del medio que está en Recoleta es un oasis en el medio de una zona que hoy por hoy está muy abandonada a nivel gastronómico y bueno acá en zona norte tenemos Alex Coffro que me gusta bastante bueno hay muchos ¿cuál es la zona que te perdí por un segundo? ¿qué zona dijiste que está abandonada? Recoleta esa zona Recoleta sentido barrio norte o centro está todo abandonado los negocios que había ahí gastronómicos las cafeterías cerraron claro con el tema de la cuarentena se había cortado por un segundo yo no te había escuchado sí totalmente pasa mucho también con la gastronomía en Palermo y demás está pasando cierre de mucha cantidad local yo te agradezco si la gente quiere tomar clases con vos ¿cómo lo hace? puede ser a través de mi Instagram nosotros tenemos un programa de cursadas todas las semanas en el centro de estudio que tengo yo con los chicos de Sur Chica Fea acá en zona norte o si no a través de la plataforma de Gato Dumas que yo tengo una carrera de barismo allá de hace 6 años y nada también es un buen lugar para estudiar todo lo que es barismo ahí es una carrera mucho más compleja son muchos más tiempos muchos más días son casi 4 meses de cursada pero después tengo las clínicas que yo llamo que son muy puntuales y son muy dinámicas acá en zona norte lo tenemos una de esas clínicas estaré presente pronto por favor olvídate más que invitado y vamos a hacer muchas gracias y vamos a hacer un vivo también que ya está propuesto para tenemos pendiente eso los próximos días lo vamos a arreglar y felicitaciones porque también haces unas muy buenas remeras gracias tengo un seguimiento de ropitas ¿cómo te quedó? no, no, no no me llegó todavía ¿ah, me llegó todavía? ah, no tengo que ver allá ya llegará ya llegará ¿cómo puede hacer la gente? ¿cómo se encuentra con ese en Instagram con tu venta de remeras? a través de mi propio Instagram que es arroba diodo.bianchi tenés ahí todos los los Instagram del tostadero de la remera del producto de belleza de los cursos del proyecto social que vas a florecer de todo de los programas sociales que tenemos en los barrios vulnerables está toda toda información Diogo, muchísimas gracias te mando un abrazo gracias a vos gracias Diogo Bianchi Master Coffee o Coffee Master estamos en línea con Barcelona que pocos minutos tenemos porque ella es una diseñadora excelente tiene una historia fantástica vivía a 100 kilómetros de Buenos Aires y la revista donde trabajaba cerró así que tuvo que inventarse reinventarse y lo hizo con éxito es decoradora le gustan las flores tiene una casa lindísima ha vivido en Barcelona hace unos años tiene una chiquita así que la tengo en línea es Majo Ferreri hola Majo ¿cómo andás? hola ¿cómo estás Majo? ¿qué tal? muchas gracias por la introducción por la bienvenida llamándote tenemos nueve minutos o un poquito menos de nota y me gustaría charlar un poco con vos ¿qué hacés en Barcelona? bueno yo me dedico a la decoración al interiorismo y me vine a vivir a Barcelona hace tres años y lo mismo que hacía allá intenté empezar a hacerlo acá cuesta un poquito porque uno allá conoce su ambiente su lugar y ha hecho una carrera y bueno de a poquito lo fui haciendo acá también me dedico también a la decoración al interiorismo y a través de mi Instagram trabajo para diferentes marcas tanto argentinas como españolas claro porque es muy interesante tu historia porque empezaste o sea te quedaste sin trabajo y a partir de ahí que vivías fuera de Buenos Aires a 100 kilómetros nos contarás empezaste a fabricar cosas ¿no? cosas para la casa que te empezaron a pedir y luego se pusieron en contacto empresas con vos y ahí cambiaste exacto así como lo contás trabajaba para una revista de moda que duró nueve años los nueve años que duró estuve yo cuando cerró me quedé sin trabajo en el medio del campo porque yo vivía en el medio del campo a 120 kilómetros de Buenos Aires pero con wifi por suerte así que ¿cómo era que dijiste Laura Ingalls con wifi ¿no? yo era Laura Ingalls porque mi vida era de campo literalmente pero con wifi que me acercaba a todas las comodidades y a todos los trabajos de la ciudad así que ahí me reinventé abrí mi perfil de Instagram vendiendo productos de madera que tenían que ver con mi vida nueva vida en el campo y la verdad que me fue muy bien vendí muchos cuencos de madera hasta que un día las marcas me descubrieron o de a poquito me hice descubrir y me empezaron a contratar para que comunique sus productos a través de mi forma de comunicar o a través de mis estilismos y de mi trabajo en decoración y así es que fui formando mi perfil de Instagram ¿cuáles fueron los motivos por los cuales te instalaste ahí en Barcelona? Simplemente porque soy una de esas personas que no me gusta quedarme con las ganas y vivir en Barcelona era algo que había hecho cuando era más chica y no quería dejar de hacerlo ahora que era más grande no tenía motivos laborales ni nada puntual claro vivís ahí en el campo parece por las fotos en la masía ¿no? como le llaman ahí o no no porque esas fotos son de mi casa de Argentina yo acá en Barcelona vivo en plena ciudad o sea que ahora soy Carrie de Sex and the City más o menos bueno le das mucha importancia a las mesas bien servidas y a las flores y a mí me encantan las dos cosas ¿nos hablás un poco de eso? sí me encanta hablarte de eso porque yo siempre digo que aunque comas fideos con mateca y queso seguramente que si eso ese plato de fideos con mateca y queso le pones un lindo mantel unos lindos cubiertos un vaso de agua aunque sea con agua pero con una rodajita de limón o de naranja algo que le dé un toque de color y si encima juntaste flores de tu jardín ramitas secas o lo que sea lo pones ahí seguramente que el plato que vas a comer de fideos con mateca y queso va a ser mucho más lindo que si no hubieras puesto todo lo anterior para mí poner la mesa es un arte es como un si cocinar es un acto de amor poner la mesa es el siguiente acto de amor porque todo eso que cocinaste va a ser más rico aún y le dedicaste pequeños detalles y amor a poner la mesa me encanta poner la mesa y me encanta que la gente lo disfrute la puesta en escena de la mesa y no necesariamente tiene que ser una mesa llena de glamour al contrario tiene que ser una mesa simple sencilla rústica con lo que tenemos en casa sin volvernos locos me gusta eso usar lo que tenemos en casa abrir la sala la despensa de la cena encontrar esta taza de la abuela el plato que le damos de otro color bueno y hacer un mix con todo lo que tenemos para aprovecharlo y no dejarlo para ocasiones especiales que lindo en cuanto juega ahí dos cosas las flores y el arte te gusta el arte te gustan los cuadros como venís por ahí si el arte me encanta y si hay algo que a mi siempre me preguntan cuando pongo las mesas te registro las normas de protocolo y ceremonial yo estudié porque estudié relaciones públicas soy licenciada en relaciones públicas estudié protocolo y ceremonial y si hay algo que no me gusta nada es seguir las reglas porque justamente cuando querés crear ese arte de que me hablas te limitan entonces yo tengo una frase que copié hace años de mi amiga Coco Chanel de la moda que dice la libertad siempre será elegante entonces siempre promuevo eso que sean libres a la hora de crear sin seguir ninguna norma ninguna regla porque justamente estás en tu casa el protocolo que los diga la realeza o en lugares donde tienen que seguir en tu casa vos creas tus propias reglas y seguro que va a estar bien no va a pasar nada la libertad siempre es elegante qué linda frase esa sí me encanta es para la vida misma no solamente para poner la mesa la libertad siempre va a ser elegante no vas a fallar totalmente voy un poquito de ahí a tus años anteriores ¿qué hacías? ¿por qué vivías en Barcelona más años antes? antes por la misma razón que la que vine ahora porque soy inquieta no me gusta quedarme con las ganas tenía 23 años había terminado de estudiar y me motivaba mucho conocer un poco más de esta ciudad que había conocido con amigas en un viaje donde llegué en pleno febrero mucho frío pero llena de vida y dije quiero investigar más de esta ciudad y me mudé con 23 años me vine a vivir acá sin trabajo sin nada y nada la pasé bomba me encantó conseguí un trabajo fantástico siempre digo que no es suerte uno se lo va buscando porque me dicen vos tuviste suerte no uno lo va buscando creo que con esa libertad de que hablábamos recién hace un ratito uno va buscando que las cosas sucedan Majo te tomo como periodista corresponsal en Barcelona tema coronavirus ¿cómo está la ciudad ahora? ¿qué recaudas se están tomando? ¿cómo estás viendo esa situación? bueno nosotros ahora mismo estamos como ustedes hace tres meses atrás donde empieza todo a fluir se terminó el invierno se terminó el frío hubo muchas restricciones en invierno bares, restaurantes negocios cerrados y hace ya un mes abrieron las tiendas abrieron los bares los restaurantes la primavera ya se instaló así que estamos al revés de lo que está sucediendo en Buenos Aires empezando a liberarnos de a poquito así que digamos que lo peor ya pasó por acá aparentemente porque esto es como día a día es tal cual es muy dinámico lamentablemente cambia día a día la última que te quiero hacer es yo soy bastante fanático de la actividad física de correr y de cuidarme creo que vos también ¿no? también sí no soy una chica fit claramente pero me gusta mucho el equilibrio ¿no? comer un poco un poco digo un poco porque me gusta todo el colate el vino la hamburguesa claro pero cuidándonos cuidándonos sí el equilibrio como todo el equilibrio ni un extremo ni el otro y salir a correr en la medida de lo posible Majo bueno pronto en estos días haremos un vivo cuando lo reprogramemos un placer hablar con vos y bueno nada ¿qué tenés acá en Buenos Aires o en la Argentina de tus parientes? ¿quiénes están? bueno allá está toda mi familia básicamente madre, padre hermanos tíos primos sobrinos cuñados todos prácticamente toda mi familia está allá y pronto estoy por ahí si Dios quiere puedo viajar que tengo tengo previsto un viaje para Argentina para trabajar así que sí por supuesto nuestro vivo queda pendiente para poder llevar a cabo sin duda felicitaciones por todos te felicito realmente y bueno no hemos tenido tiempo pero quería ahondar un poquitito en las empresas que trabajás y demás pero nos quedamos sin tiempo así que será la próxima ahondaremos en algún momento claro que sí obvio más vale Majo mil gracias por sumarme a tu programa un honor un placer para mí gracias gracias un besazo adiós adiós Majo Ferreri síganla en Instagram es buenísimo lo que hace tiene un gusto espectacular y eso es lo que más me gusta de lo que dijo es con cualquier cosa no tenés que tener la mejor mesa los mejores platos las mejores flores en tu jardín tenés que tener lo que tenés con lo que tenés abriendo tu alacena haciendo armando una mesa colorida con lo que tenés eso me fascina chicos nos estamos yendo Marina tenemos yo agradezco a Susi Club a Casablanca a Osdepim a Laboratorios Vagó para su producto Kia Plus y a todos quienes apoyan nuestro trabajo que gracias a que apoyan nuestro trabajo estamos aquí así que gracias Marina gracias a vos Macua Rodrigo y a toda la gente que todos los sábados nos escucha de 13 a 15 Rodrigo querido tenemos ahí una síntesis mañana hay fútbol también cuando juega mi querido academia claro hoy es sábado con esto de la semana santa uno está medio perdido pero hoy es sábado tendría que ser sábado porque estoy haciendo el programa obviamente pero como venimos de dos días es raro mañana es domingo yo pensé que mañana era lunes cualquier cosa mañana Macu está jugando Racing ante Godoy Cruz a las 21 y hoy como te decía que a las 14 juega Independiente en este momento en Entretiempo cuando parecía que se iban al descanso sin goles en los dos últimos minutos Augi y Fraga Pan mandaron a Talleres ganando 2 a 0 en el Entretiempo mirá vos y el otro día venía bien Independiente y perdió y ahora está perdiendo en el Entretiempo 2 a 0 claro le gana a Boca casi lo pierde después por el penal de Villa que robó en el último minuto y ahora está cayendo en Córdoba hoy Macu en España que sigue habiendo casos de COVID se va a jugar la final de la Copa del Rey entre los más grandes del País Vasco Bilbao y Real Sociedad si bien es sin público hay algunos incidentes ahora en las horas previas al partido 4 y media ahora Argentina en Sevilla se juega la final y están haciendo un poco de escándalo los hinchas de Bilbao en las afueras del estadio la Copa del Rey se llama la Copa del Rey que tendría que haberse jugado el año pasado pero por pandemia se pasó para este año como Racing River que se jugó como un año después casi te diría exactamente Macu y para terminar cerramos con tenis porque mañana se va a jugar la final del ATP de Miami entre el italiano Janik Sinner y el polaco Hubert Hurkacz dos sorpresas Sinner un chico muy jovencito 19 años que tiene un futuro enorme aparentemente va hacia el tope de gama o sea va hacia los puestos principales y el italiano italiano no el italiano es Sinner el otro lo vi ayer que le ganó a una figura que no me acuerdo como se llama pero juega muy muy bien el polaco ese ayer el polaco de 24 años le ganó al ruso Rublev que venía muy bien que es un carro cuarto del mundo y Sinner le ganó a Bautista Gut el español que está séptimo también fue una sorpresa así que mañana va a haber un campeón que va a sorprender a todos claro y perdió el Peke el otro día Schwarzman con un chico de 20 años también Corda Corda el estadounidense Sebastián Corda exactamente bueno nos estamos yendo yo les agradezco gracias Rodri gracias Marina gracias Macu hasta el próximo sábado gracias Macu un placer a Javier Martínez como siempre por su excelente trabajo ahí en el puesto de operación en Ecomedios y nosotros nos vamos a encontrar el próximo yo creo que es bueno comentar esto se vino esta segunda ola ya está acá es impresionante la cantidad ya la provincia de Buenos Aires está a punto de tener un millón de contagiados más de 50.000 personas fallecidas es muy importante cuidarnos nunca dejar de usar el barbijo seguir manteniendo las manos limpias la distancia hoy hablábamos con Daniel Vilota que decía ya en algunos lugares no se respeta la distancia en las mesas en restaurantes o en bares nos hemos relajado todos mucho y nos está recién decía Majo Ferreri la verdad están ustedes están como nosotros estuvimos hace unos meses empezamos a tener que tener presente todas las precauciones habidas y por haber fíjense lo que está pasando con el propio presidente de la nación que Alberto Fernández cedió las dos vacunas y sin embargo tiene COVID dicen que las dos vacunas ayudan a pasar mejor la infección del COVID así que bueno pero a todo el mundo tenganlo presente y para las autoridades de provincia de Buenos Aires yo que soy de Bolívar mi papá tiene 94 años hace dos meses y medio que está esperando que lo vacunen y no solamente mi padre Benjamín Mazuca sino cientos y cientos de personas de la tercera edad en la ciudad de Bolívar así que para que lo tengan en cuenta y para que sean sensibles y en vez de vacunar a los suyos a los amigos a los jóvenes a los que piensan igual que ellos que vacunen a todo el mundo nada más señoras y señores nos vamos hasta el próximo sábado a la una de la tarde sigan aquí en Ecomedios chau muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios